Mis compañeros y mi familia también para que me está apoyando, gracias a todas estas personas que han venido el día de hoy. Voy a estar muy agradecido y que sé que Dios lo va a decir a ellos y muchas gracias la verdad. Sí, esta agrita está con tratamiento y todo y esperemos que ella responda bien a los tratamientos y primeramente Dios todo salga bien y tenemos la fe. Bueno, un club tan grande como este igual siempre te genera mucha expectativa, así que muy contento y espero responder de la mejor manera. Sí, sí, la verdad que sí, apoyando como dijiste y bueno, obviamente siempre es un lindo momento pasarlo con los compañeros acá, con la gente que ha venido a apoyar, así que bueno, ojalá que el apoyo sirva mucho. Sí, bien, bien, ya le había tocado venir a visitarme el año pasado, pero bien, bien, estamos los dos muy contentos. Así es, muy contentos de estar acá colaborando con nuestro compañero de ECA, creo que independientemente de qué color sea, creo que esta es una situación personal y bueno, mientras podamos, en lo que podamos, creo que en estas situaciones es donde más se necesitan, ¿no?, de los verdaderos compañeros, amigos y bueno, estamos muy contentos de poderlo ayudar, ¿no? Sí, ya.